Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con todos vosotros Esta vez para explicarles como funciona el USB OTG O también llamado USB On The Go Una conexión que nos facilita enchufar dispositivos a nuestro smartphone Android y como veis aquí tengo un cable USB OTG Que es un cable que podemos conseguir en la red o en cualquier tienda física por apenas 2€ Que lo que se hace es conectar en el puerto micro USB del dispositivo Y tiene una entrada USB para que podamos conectar aquí cualquier periférico Puede ser un teclado, un ratón, puede ser un disco duro O también contamos en el mercado con pen drives de este estilo Que por un lado es el USB normal Y por el otro lado si le levantamos la tapita Tenemos la salida micro USB como podéis ver aquí en las imágenes Pues bien, os voy a enseñar Primero como se conecta y se desconecta Que es tan fácil como enchufarlo al teléfono Y lo segundo como desconectarlo correctamente Así como vamos a ver una prueba de por ejemplo Como un teclado normal de un ordenador Como pueda ser este de aquí Un teclado USB Lo vamos a conectar sin problema Aquí veis el cable Que es un USB, un teclado de un ordenador normal y corriente Un viejo teclado que tengo por ahí Lo vamos a conectar y vamos a ver como es totalmente funcional Con mi LG G2 que tiene compatibilidad con la conexión USB OTG Bien, vamos a abrir el terminal Y vamos a conectar el pendrive Por ejemplo este pendrive ya viene con el micro USB Entonces lo tenemos que acoplarlo Y una vez esté acoplado Vemos como aquí nos aparece En este caso en el LG G2 Nos aparece aquí abajo que está conectado el pendrive Aquí veis como pone almacenamiento USB conectado Pues bien, para acceder al almacenamiento USB Tan solo tenemos que abrir un gestor de archivos En este caso mi favorito es el ES Field Explorer Pues lo abrimos, nos vamos a la raíz Y tendríamos que bajar hasta donde pone Storage Si nos vamos a Storage y nos vamos a USB Storage 1 Este sería el lápiz de memoria O sea, el pendrive que tengo conectado O sea, al puerto o a la conexión USB OTG Desde aquí podemos copiar Por ejemplo esta carpeta si quiero Pues la copio Y la puedo pegar directamente A la SD Card del LG G2 Simplemente dando a pegar ya se pegaría Pues bien, ¿qué ahora queremos quitar con seguridad Este pendrive? Por ejemplo, en las ROMs originales de LG Es tan fácil como bajar el telón de notificaciones Y donde pone almacenamiento USB conectado Clicamos Y esperamos que salga el letrerito De que ya podemos desconectarlo con seguridad Si no sale En unos segundos ya lo puedes desconectar con seguridad Ahora tan solo tendríamos que quitarlo Y ya se habría desconectado con seguridad Que no estéis usando una ROM original de LG O tenéis otro terminal Que no sale esa funcionalidad en la cortina En el telón de notificaciones Pues lo único que tendríamos que hacer Es irnos a los ajustes Buscar la opción de almacenamiento Y dentro de la opción de almacenamiento Bajar hasta el almacenamiento USB Como podéis ver aquí Y para quitarlo con seguridad Tan solo tendríamos que decir Desactivar almacenamiento USB Esperamos unos segundos Y cuando ya desaparece Ya podemos quitar con total seguridad El pendrive Bien, esto es una manera Como podéis ver Sobre todo para terminales Como los Nexus O este LG G2 Que no cuenta con soporte para tarjetas microSD Es una buena opción Para llevar un pendrive encima Y de esta manera poder tener un espacio de almacenamiento extra Yo tengo un modelo de 16 GB Y hasta ahora no he tenido problema Más que nada por la compatibilidad con este USB OTG Ahora por ejemplo vamos a ponerlo con el cable USB OTG Que este es el más funcional de todos Ya que con él vamos a poder hacer servir cualquier tipo de pendrive Y ahora tan solo Voy a conectar el teléfono para que lo veáis Vamos a conectar el USB del teclado Ya os digo que es un viejo teclado que tengo en casa del PC Vamos a conectar Y como veis aquí en las imágenes Al bajar el teléfono de notificaciones Ya vemos como me pone teclado conectado Lo podéis ver aquí arriba Voy a hacer un poco de zoom Y lo podéis ver aquí arriba Como pone teclado conectado Ahora simplemente Para que veáis como el teclado es funcional Vamos Voy a darle un poco de plano Vamos a poner el teléfono aquí Y voy a traer el de esto El teclado Y vais a ver por ejemplo Voy a dejar un poco de sitio Aquí Voy a abrir por ejemplo una aplicación de notas Y vais a ver Libreta de notas Y vais a ver como puedo utilizar el teclado Para escribir una nota con total normalidad Como veis vamos a darle a texto Pues elegimos el color Nos vamos a empezar a escribir Y por ejemplo voy a poner Hola que tal Amigos de Y como veis aquí Se ha puesto el texto Que nosotros hemos escrito Que nosotros hemos escrito con el teclado Ya os digo que podéis hacer funcionar un teclado Un ratón Un joystick Cualquier joystick USB Que tengáis para el ordenador Lo vais a poder utilizar Para jugar a los juegos Desde vuestro terminal Android Ya sea un smartphone o tablet Que tenga compatibilidad Con esta conexión USB OTG Además de ello Por ejemplo para desconectar este teclado Es tan fácil Como quitar el USB OTG Sin tener que parar Nada de nada Y con esto ya lo tendríais desconectado ¿Qué más os quería contar del USB OTG Que es imprescindible? Voy a salir de la nota Ya estoy fuera Pues eso Con el USB OTG Con el Yo os recomiendo Si os Os queréis comprar Un Yo os recomiendo Que os compréis el cable USB OTG Que tan solo cuesta Entre 2 y 3 euros Lo podéis comprar por la red O cualquier tienda física Que ya lo venden en todos los sitios Y así hacéis compatibles Todos vuestros pendrives Vuestros discos duros Un joystick por ejemplo Que tengáis del ordenador Un pad Lo que queráis El ratón Podéis acoplar a vuestro dispositivo Cualquier cosa ¿Qué más? Por ejemplo Si tenéis un dispositivo Que en principio no es compatible Con el USB OTG Por ejemplo El Samsung Galaxy S El primer modelo Por deciros alguno En principio no es compatible Con el USB OTG Pero simplemente Instalándole un kernel Lo podéis hacer compatible Un kernel que cuenta Con la compatibilidad La compatibilidad USB OTG Y esto mismo Sucede con muchos dispositivos Hay muchos dispositivos Que en principio Sus fabricantes No incorporan La funcionalidad USB OTG Pero si recurréis A la comunidad Android Vais a poder encontrar Kernels Los cuales Si que os van a añadir Esa funcionalidad USB OTG Que va a hacer Mucho más grande Vuestro dispositivo Ya que por ejemplo Vais a poder conectar Cualquier USB Cualquier teclado Cualquier ratón Y cualquier periférico Que necesitéis Que necesitéis Lo que ves Sos ¿ moralis? Sí Lo que ves